Y el tigre disparó cuando tenemos la presencia del terrible frente a Toscano, duelo de gladiadores originarios del estado de Nuevo León. Así es Miguel Hinares, aquí tenemos a estos dos hombres que vienen del cerro de la silla. Viene por Toscano, Tronatar, Zamboy, el terrible en graves aprietos, como que no está en su tarde. Ahí se trata de despejar el terrible. Vamos a ver si lo logra porque en el caso de Toscano está muy acertado en cada uno de los movimientos. Tremendo patadón, fue suficiente para derribarlo, lo mandó de sentón Julio César Rivera. Ahí está la presencia y la fortaleza del terrible. Vamos a ver qué hacen estos dos hombres originarios del Monterrey, Nuevo León. La patada en la nuca sobre Toscano fue brutal. Y ya estos hombres, si de por sí el terrible y el tejano son una pesadilla, ahora con Vangelis, cuidado con ellos. Ruiz lo está sintiendo en carne propia. Hasta el momento los rugos demostrando mayor poderío, mayor acoplamiento. Los campeones de parejas de Occidente, el terrible y el tejano, demostrando ese colmillo largo y retorcido. De lo mejor que tiene el consejo en cuanto a sangre joven se refiere y en cuanto a duetos también se refiere. Tan es así que próximamente en New Japan ellos estarán participando en un torneo donde solamente toman parte los mejores duetos a nivel internacional. Ahí está el monarca super ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya no es una promesa, es una realidad. El que está a punto de sufrir vaya patada por parte del terrible. Que increíblemente en alguna etapa de su carrera fue parte de los guapos. Yo no sé cómo pasó ese examen de admisión de parte de Shocker. Pero eso huele mal porque el terrible tiene de guapo lo que Rush tiene de Super Porky. Pues nada más se observa al rector que Shocker. Sí, ¿verdad? Me acabaste totalmente. Me acabaste. Señoras y señores, el trabajo de equipo. Vangelis logrando contener a Rush. Trabajo de equipo. Ambos levantan la pierna al unísono y logran secar al rival. Turno para Toscano. El otro ratarra Zamboy sufriendo las consecuencias. Lazo al cuello. Y viene con esa desnucadora. Y viene con más castigo. Todavía más. ¡Todavía más! Porque las patadas llegaron a tiempo. El conteo del referee. Tres latinos corazón que se detiene. Y hasta Miguel Linares se levantó de su asiento. Bueno, pues es que está fuera ya Toscano. Ahora va en sobre Máscara Dorada. Que es el capitán además de la tercia técnica. Y allá va con todo su torrelaje y su fialdad. Está terrible. Llega el tejano. En todo lo alto colocando a Máscara Dorada. Vangelis ya está en la parte superior. Y ahí va la plancha. Sobre Máscara Dorada. Capitán de la tercia técnica. Y con esto culminando la caída. De un solo lado este encuentro. Poco o nada pudieron hacer postes típicos en esta primera ronda. Están desatados. La que se llevó también su dosis de castigo. En una equivocación. Ahí fue la comandante. Vaya impacto que le acomodó el tejano. Ahora se fue a disculpar. La están apapachando. No pasa nada. No pasa nada. Y lo que sí sucede es que los rudos están en un increíble momento. Vamos a recorrer la historia cercana. Ahí está la susodicha comandante. Repartiendo besos a Toscano. En el momento en que la comandante estaba gozándola de lo lindo. Y vendría también la situación en que Toscano, el amado de Afrodita, era presa fácil. De parte del terrible y el tejano. Toscano ni siquiera pudo meter las manos en esta primera caída. Y Máscara Dorada que sí opuso resistencia. Es acabado así por Vangelis y por obra y gracia también del terrible y el tejano. Vean nada más a este chamaco. Ahí está Vangelis, el hombre que fuera campeón nacional semicompleto. Un joven que está pidiendo a gritos más oportunidades. Imagen la tiene, fortaleza la tiene. Todo tiene para llegar a las grandes alturas. Vamos a una pausa. Regresamos. Somos los guerreros del ring. Amigo aficionado, ¿sabe usted qué sucedió el 21 de septiembre de 1973 en la monumental Arena México? En el 40 aniversario de la instauración de la lucha libre profesional en México. El 21 de septiembre de 1973, justo en el 40 aniversario de la instauración de la lucha profesional en nuestro país, se celebró una lucha de apuesta cabelleras contra cabelleras. En aquella ocasión, Ray Mendoza y Ringo Mendoza raparon al ángel blanco y al coreano Kim Chun Wong. ¡Qué lástima! Se terminó la primera caída. ¡Pero bien! ¡No! Lo más doloroso en su vida, Ray. ¡Híjole! Cuando se va mi mamá. ¿Tu recuerdo más lejano de tu infancia con Ray Mendoza? Recuerdo que una ocasión me llevó a una arena por primera vez. Fue en la Plaza de Toros, El Cortijo, y luchó contra un señor de gran tonelaje de nombre El Galento Mexicano. Y en esa ocasión lo bañó en sangre. Esa es la ocasión que por primera vez vi a mi papá enfrentarse en un ring a otra persona. Y con esa imagen de verlo delgado contra un luchador muy enorme, me causó un impacto muy fuerte. Y nunca se me va a olvidar. Continuamos con esta batalla. Rudos contra técnicos, técnicos contra rudos. Segunda caída, toda la carne al asador. Para mi gusto, El Terrible y El Tejano, la mejor pareja, la mejor sociedad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y para esta lucha ganaremos a australianos. Pues ha formado también sociedad con Vangelis. Ya se conocían. Los hemos visto en anteriores ocasiones. Entienden bien. Ahí va El Tejano. Va El Terrible. Duelo de paisanos ahí. Del Meritito Monterrey. No sé qué opina usted, Miguelito Linares, pero la verdad, en la tercia científica, el que más está oponiendo resistencia, el que más está sacando el coraje, es Máscara Dorada. El campeón superligero del Consejo, porque Rush y Ociel Toscano han pasado de noche, han sido presa fácil de parte del Terrible y del Tejano, que concuerdo con ustedes, la mejor pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. No obstante, a que ese título, y por elección del público, se lo llevó Volador y Sombra, pero este Terrible y Tejano tienen todo para ser grandes estrellas. Aquí los tenemos. Ahora Rush está reaccionando. Una patada con giro para sacar al Terrible. Ahora Máscara Dorada para ese Toscano que se encarga de Vangelis. Fuera también el Tejano. Se preparan para el vuelo. Rush y Máscara Dorada. Máscara Dorada, Mortada hacia el frente. Y un lance entre segunda y tercera. Y están quedando los paisados aquí frente a frente. Toscano. Y Terrible. Dicen que para que la cuña apriete, quiere que ser del mismo palo. Una rara con puente olímpico de Toscano. Da cuenta del Terrible. Y con esto, la caída para los técnicos. La comandante tiene que salir por piernas porque la estaba buscando Toscano. Borró todo lo que había pasado con Toscano. Todo lo mal que había lucido Toscano. Se volvió por el beso que le dio la comandante. O a lo mejor está buscando más. Porque ya se fueron al oscurito. Ya no los vemos aquí en el rombo de batalla. Ya los están buscando. Ya nada más falta que cambie aquella canción de Luis Demetrio. ¿Cuál? Voy a bojarme los labios con agua bendita. La verdad, a la distancia estamos viendo a Toscano ya escurriendo de la boca. O sea que sí fue a mojarse los labios. Para borrar ese beso. Bueno, así están las cosas llevándose la caída a los técnicos. Ahí están Rush. Sería difícil esto, ¿eh? Muy difícil. Muy, muy difícil. Recordamos la historia cercana. El lance sensacional por parte de los zapatillos. Máscara dorada y Rush sobre sus rivales. Hacia aquel momento climático, Toscano con esa experiencia, el amado de Afrodita, el alumno de Blue Fish, así enganchaba, así castigaba con ese puente olímpico al terrible. De paisano a paisano, la cuenta de los tres segundos de parte de Ventura Laos. Y hasta ahí llegaba el terrible y todas sus pechorías. Vean nada más la técnica de Toscano. Al hombre que en dos ocasiones consecutivas arrancó la cabellera del satánico y también del brazo de plata. Vamos a una pausa, regresamos. Somos los guerreros del ring.